Un羽毛 Take不能 Si quieren frontear, gatas, tengo un montón Pa' tu tengo un montón, Pa' lo tengo un montón La saque del parque con un home run Sergio esta cabrón, Sergio esta cabrón Si quieren frontear, gatas, tengo un montón Pa' tu tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saque del parque con un home run Sergio esta cabrón Se suelta, cabrón Pero sabe que no, que no tiene mi flow Me pongo del show, mami, en mis notas Vete de campeón, caballo ganando Ya no sé lo que la derrota Los perros son caros, la monía violeta Un flow bacano de otro planeta Corro en el beat, pero no soy atleta Un HP con todas las letras En la calle dicen que yo soy la fuerza En que haya presión, imposible que tuerza Me sale solo, dujo, no se esfuerza Ten tirado pa' atrás que parece reversa Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montao' en un corvete Si me cruzas, correte Como el duco no le meten culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del Callejo'n Te salimo en Mascara'u Te sacamo' el Pistolón Uel, uel Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del Callejo'n Te salimo en Mascara'u Te sacamo' el Pistolón Uel, uel Pa' mí, que te quiere morir All the niggas don't fuck on me Don't guess where it's to see, placa, placa, te dejo ahí. Dede son duros, ven y caile. Estamos firel en PR y Rulay en Buenos Aires. La chori quiere flores, traile. Yo saco el ticket, coopere conmigo y baile. Dile a tu gato que le va, que ya yo la conozco sin quitarle el traje. Si quieren frontear, gata, tengo un montón. Pa' tu tengo un montón, pa' lo tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Cersu está cabrón, Cersu está cabrón. Me quieren frontear, mami, tengo un montón. Pa' lo tengo un montón, clones tengo un montón. El DJ y la casaca, Diego Armando y la Selección, yeah. Desde que salí, ser canario está cabrón. Mami, ese cabrón es un tipi que te desata con un par de piquis. Ese culo es pa' darle a taqui-taqui y yo cuento para invertirle milky. Lo tiene riquito, te pone friki. Yo quiero una Argentina con los tatuavitos y que a subir la estatura de Nicky. Mina, me enseñaste cómo vean. Te cobraba mil, pero ahora estoy cobrando. El diamante en bruto. Mami, en España lo más duro está en emiru. Puse ánimo de negro y no de luto. Buscarlo, se está en el corvete del ducu, yeah. Mami, ya hago money mientras duermen. Te pago el pasaje pa' que venga a España a verme. Hicienme un fitness y todo lo que hago vende. Yo sé que no lo entienden. Siéntese y observe. En mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes. Si no lo tienes es que es como Quevedo, no le metes. Si quieren frontear, gata, tengo un montón. Pa' tú tengo un montón. Pa' no tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Se suelta, cabrón, se suelta, cabrón. Dímelo, Dookie. Jeezy, jo. Chuligame. Let's go. OK.